Hola, buenos días, miren aquí ya un nuevo día, este el día nubladito, nosotros aquí esperando a la señora del taxi porque queremos ir a Penjamillo a dar la vuelta allá, a desayunar, a comer, a comernos una paleta y a ver qué más hacemos por allá. Pero hoy aquí está, muy bonito, bonito, tío. Y allá viene ya la señora del taxi, así que nosotros ya nos vamos. Bye, bye. Señor, ¿quieres tu paleta? No, no. Esta es tu paleta, es un tema. Gracias, ¿quieres? De nada, amigo. Ándele, que les vaya bien. Ándele, que les vaya bien. Ándele, que les vaya bien. Gracias. 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 Mira acá, no te les conozas, acá se escondió Anitta. Así que aquí estamos. Acá tiene Marta las tortillas. Ahí está. Muy rico. Mira Anitta, te paras aquí, o a ver si no se le va a... A ver si no se te va. aquí lo que solamente agarró una tortuga ahí y ahí metió la cabeza y la fila está del otro lado de la piedra de la piedra allí en esta piedra volante allí está metida más para llamar a mí en la otra piedra caminale yo te digo cuál es en esa allí en esa grande y allí en esa piedra grande ahí está al lado y allá va otra ir al agua que ya es otra llama mira la aquella es otra y se metió la otra por esa piedra ir a la marta y en esa irá en esa piedra y está al lado y en el lodo no, allá está ella aquella más chiquita o es la misma no? yo pienso que es la misma nomás que no la viste a qué hora se fue mamita se te escapó la tortuga miren aquí sigue la mata de pisecuas bien llena de pisecuas y me acuerdo cuando llenamos las canastitas miren que ya hay maduras hay una morada miren hay una morada miren no hay muchas miren que grandotas que grandotas las pisecuas no se acuerda aquí de los lavaderos están abandonados y despedidas estas cantidades pero tiene agua cuestión de limpiarlas cuestión de limpiar la basura porque si está viniendo agua de agua y miren se acuerdan de este charquito y de aquí pues se reparte el agua a las tarjetas miren ahí está viniendo el agua y miren que clarita está el agua ahí está recuerdo que mi lavadero favorito era el de la orilla aquí me parece que estas si se van a llenar de agua pues ya está viniendo el agua de ahí miren el agua estos sacales quedan muy bonitas aún aquí hasta se antoja para estar lavando a mi si se me antoja estar lavando aquí pero pues no no ¿qué es? no 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 y no no bonita el agua azulita todo sigue verde nada más no veo flores puro sacate ahí hasta el chirimoyo ese chirimoyo que verde está ya tengo chirimoyas quien sabe ese otro grande aquí está ella cosiendo aquí está Marcela aquí estamos platicando quien es quien? la Gladys a la Gladys hay salud para todos a María Luz para tu mamá hay salud para todos hay salud para mi salud para mi temo para mi colachón para mi colachón para mi colachón aquí estamos con la Feri que está cosiendo cervellanas tú dices que ya volví a mis tiempos tú ya volví a sus tiempos de la antigüedad salud para mis Gladys para las niñas ¿cuánto iba a tener yo que iba a volver a la a la cervellana? a la costura yo también quisiera pero ya ni idea aquí le vamos a dar una vueltita al al maicito de la corajón esos pollos ya me picaron los zancudos aquí tiene aguacates la corajón ay no es que gallinal tiene y que pollal miren que pollal tiene miren un aguacate bien lleno de aguacates ay tiene un chirimoyo quien sabe si tenga chirimoyos ni saber no ahorita no se le ven quien sabe en que tiempo será el zapote tampoco no tiene nada y aquí su maicito ya todo ensacatado ya me invitó a ayudarle a repelar a ver si venimos en cualquier ratito a ayudarle unas hierbas de retama digo unas ramas de retama pues sí pero se me olvidó pues maria ya está que ando aquí miren que grandota las matas de calabaza miren que bonito se ve ahí la siembra de la güera teresa y tu casita bien triste a ver cuando le vienes a poner atención aquí está el limón ay 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 que rico huele este limón que bonitos pérdolos miren aquí tienen ahora estos pérdolos que bonitos mal barco sábado está marcelino cuando un carrito se fue aquí por la por esta calle de frente chico les voy a enseñar la tienda de la güera ahorita que no está la güera hasta que no está en servicio la güera ahí está ahí tiene la güera la esta la ¿cómo se llama? la rifa vende la rifa la güera para que se emocionen los niños también miren Miranda si le pasa le quedo comprar ya de hoy yo no contaba con nada yo no ay que bonito que lleno está de aguacate es el aguacate aquí en talagüera aquí en talagüera todo lo que planta todo se le da muy bonito acá tiene otro limoncito aquí otro limoncito y dice que miren las limas que están súper dulces vean vean las limas las limas que buenas bueno y si le si me dijo que cortara si le voy a agarrar una si le voy a agarrar una porque si se me antojó pero solo una miren acá en el otro lado miren que mal estado bonito tiene bien estirado ya este otro bolito creo que es mandarina o naranja ya están tiradas si fueran mandarinas no estaría tirada creo que es naranja muy bonito aquí bonito bonito tiene la agüera aquí con la agüera ya comiendo mis mis amiguitos con cuero y pepino bien rico a María le tiene miedo echarle chile y pepino y cuero si no se los anda comiendo solos no se daño para gastritis no María si se cuida les daño para gastritis hecha gusano aquí andamos con el hierberito dice que esta es la hierba del arlomo y que es buena para la alergia entonces ahora andamos llevando de esta ya llevamos hierba el perro ya llevamos hierba el sapo ahora la del arlomo a ver al rato cual se nos ocurre aquí andamos ya le picó el arlomo ahí para allá está la zapatera del panteón los sapotes yo ya no me acuerdo Miguel ni cual era el caminito que nos traía acá este era el que nos llevaba al potrero Miguel cuando vamos a caminar irnos por aquí bajar allá para la plaza o de allá para acá ve un día para allá y nos veremos bueno más dices que que pase quien ah ok salud si las plantas una planta te hace alergia pero no ya aquí llevamos el remedio llevamos el remedio para la alergia pero Miguel pero Miguel no lleva están los cazahuates bien verdes acá vamos rumbo al potrero hierba hierba de arlomo pues ahí está lleva no es lo que es para la alergia vas estornudando y sabes el remedio no le echas mano ay que cansado está esto no pensé que era subida está pesada la subidita está nada más desayula ¿qué es eso? la espinocilla y esta ¿para qué es? ay no me has hecho un champú compré uno ahora no agarré del capriz del verde del ay mira qué bonitos mira el barro para hacer ollitas y cazuelitas así sí esto me jugaron ahí en los agotardos en el parrio ¿verdad? no agarré no agarré me guay no agarré Gracias.